Tiene la palabra la diputada María Luisa Montoto. Tiene la palabra la diputada María Luisa Montoto. Buenas tardes, señor presidente. Ahí la escuchamos. Decirle que en este tiempo del estero tenemos Estado de Derecho. Decirle, señor presidente, que el gobernador Zamora en cada elección fue elegido con más del 70% de la voluntad popular. Decirle, señor presidente, que hemos vivido en estos días hechos muy lamentables. Pero también que estamos viviendo una pandemia. Algo desconocido, contra lo cual la única forma de luchar era el aislamiento preventivo de la población. Teníamos que, hasta que llegue la vacuna, tener a la gente aislada. Esto lo están haciendo todas las provincias, todos los países. Esto ha llevado, señor presidente, a hechos desdichados que no tienen ninguna justificación. Porque seres humanos que no se han puesto en el momento y en el lugar, en el sentimiento y en la gravedad que tenía una familia, como ha pasado con un policía que estaba probablemente agotado, cansado, que no tiene justificación. No le ha permitido, le ha pedido los papeles para que esta niñita no pueda pasar desde una provincia a la otra. Pero quiero que se conozca, señor presidente, que un gobernador como el doctor Zamora se ha puesto en el lugar de gobierno, ha asumido esta responsabilidad, señor presidente, y que él ha pedido disculpas a la niña, a la familia y a la comunidad como responsable de esta provincia. Y sí, señor presidente, quiero poner algo de luz en este desdichado comentario que ha llenado a los medios nacionales. La enfermedad que tiene esta niña tiene mucho tiempo, lleva seis años. Esta niña vive en Termas de Rion y había un médico que venía a cubrir una guardia desde la provincia vecina de Tucumán. Y desde entonces estuvo siendo asistida en esa provincia y quiero que se conozca que todo el tiempo estaba siendo trasladada con vehículos de la provincia de Santiago del Estero, en especial de la Intendencia de Termas de Rion. Quiero que se conozca también que el papá de la niña recibía ayuda económica para que la pueda cuidar a su hija. Quiero que se conozca que la contención no era solo económica, no era solo un acompañamiento en la salud de esta niña, sino que también en la parte emocional fue acompañada, ya que esta pequeña soñaba con conocer el mar. Y la Intendencia la llevó a conocer el mar. Fue tan grave el Estado que los padres querían otra opinión. Y la Intendencia de Termas le permitió que fuera a Gallas, donde le confirmaron el diagnóstico tan duro para esta niña. Es un diagnóstico que ocurre justamente en los niños, señor presidente. Lamentablemente, esta niñita ha transcurrido mucho tiempo y no se le han hecho muchas veces los tratamientos adecuados porque hace tres días otro niño de Ojo de Agua, Brian Mendoza, que sufrió la amputación de su miembro inferior de su pierna, que sufrió la medicación oncológica que se le había indicado, ha sido dada de alta, señor presidente. Quiero que se conozca esto porque es lo que se debe hacer. Poner luz y no hablar sin conocimiento. Y ahora sí, quiero hablar por lo que han pedido los familiares de esta niñita a los medios de Santiago del Estado. Quiero hablar a cada uno de los que están en este momento, a mis compañeros diputados y a todos los políticos del país. No usemos a esta niña. Ese es el pedido que han hecho a sus familiares. Que no sea usada políticamente. Que tengamos el respeto a una patología que nadie la buscó, que nadie la quiso. Y que sí está siendo acompañada desde el cariño de toda una comunidad, que es la comunidad del pueblo santiagué. Y me gusta, señor presidente, que se piense en los niños. Pero también me hubiese gustado que se piensen los niños cuando se los dejó sin vacunas. Durante muchos años cuando no se los vacunaba del sarampión. Me hubiese gustado como médica que no los hubieran dejado a tanta gente que se los dejó sin las ayudas que tenían. A todos los que eran pensionados por las discapacidades. Y también como santiaguéña con mucho orgullo por todas las mejoras que tienen mis provincias. Yo los invito a todos los que no conocen que vengan a Santiago. Esta es una ciudad de paz. Esta es una ciudad de armonía. Esta es una ciudad donde se ha crecido. Donde existimos. Gracias a Dios. No solamente en el país, sino también fuera de nuestro país. Así que con orgullo, señor presidente, quiero levantar las banderas del federalismo y de Santiago del Estero. Poniendo un poco de luz en esta tarde sobre un caso que ha sido muy, muy manoseado. Por favor, respetemos la salud de una entidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Montoto.